Basta ya de la violencia a la mujer, no solo esa violencia psicológica, sino la violencia física a la que está sometida la mujer ecuatoriana, la mujer del mundo. Me refiero al caso de uno de los integrantes del grupo Sudacaya, ahora está libre el señor, donde queda la justicia ecuatoriana, claro que es un derecho a sustituir la prisión preventiva, claro que es un derecho a obtener la libertad, pero el principio de ponderación dice que un juez debe pesar el derecho de la víctima, el derecho de haber sido agredida tantos años, o pesa más la presunta influencia del artista de Sudacaya con sus amistades de gobierno a lo mejor, yo que sé del Ministerio de Cultura, o de cuantos otros más, señores, basta de la violencia, como que no han sabido, sus compañeros deben haber sabido pues tantos años, compañeros de grupo, debieron comparecer a declarar, denunciar si sabían, porque la omisión también es un delito, mi solidaridad con esa víctima de violencia física, con esa víctima no solo ahora de violencia psicológica, también víctima de la injusticia en estos casos.